Fue increíble, de hecho el primer día fue medio tenso porque viste, o sea, de repente no se veían hace un montón y vos sabés, pasaron cosas, pasaron cosas, pasaron cosas y el primer día, o sea, como que no se hablaban más o menos, o sea, estaban ahí, se saludaron, a lo mejor estaban ahí, en el lugar, no se hablaban el segundo día se destrabó todo, el segundo día fue como, bueno, nos sentamos ahí a hablar, a quedarnos de risa, se pidieron disculpas por todas sus diferencias ahí en el lugar y imaginate que después del video, Lit Kila terminó en la casa de Kea, ranchando con todos los pibes, tipo, imaginate el flash y estaban muy contentos los pibes porque hacía falta eso, unir la escena y que me parecía medio al pedo, estén así como peleados y nada, la verdad que se re disfrutó, nos estallamos, bueno, viste como es Lit Kila que es un cabarrisa, el chabón no para de tirar chistes y nos estallamos con el Duque y con Kea